a la mierda el puente quimiri a su mano izquierda terminando el túnel hemos encontrado los chicharrones que comimos hace tres años este vídeo se va a tratar de el regreso de posuso hacia lima entonces cánese con este vídeo que va a ser todas nuestras paradas de repente porque el trajín de regreso a lima si bien lo puede ser directo nosotros lo decidimos hacer pausado para que el viaje sea cómodo entonces vamos a parar en la merced vamos a decirle dónde quedarse un hotel con piscina para quizás relajarse y después de ello dónde comer y todo eso hasta regresar a lima amigos donde hay grifo todo eso se han formado como habitaciones pasadizos salas así y o sea con una ciudad lugares de estancia donde estaba la mayoría calidad no saben tener a veces te da mucha seguridad al manejar puedes frenar miren acá pero hacen seco más más confiado más seguro y ah y y y y y y y la azteca la quebrada su trochita su trocha su trocarero me ha sorprendido la N250 de Pulsar pasa la trocha muy muy bien la verdad pese a que no tiene barras invertidas la trocha muy bien muy barroco muy barroco a la mierda esta es la parte más complicada de la carretera para Pulsar y es cuando llueve esto se convierte en tierra viva barro y la verdad es un poco complicado pero ahorita que esta seco perfecto podemos bajar a una velocidad prudente pero si cuando esta barrito barrito o húmedo hay hay que pasar despacito porque es bien resbaloso ahorita estamos bendecidos por así decirlo vamos a Pulsar vamos a Pulsar tremendo vuelve a Pulsar te puedo pulsar muy bien caballito de batalla eres increíble ay caramba lástima que ya la voy a vender a esto me refería amigos miren cuando hay barrito con lodo es un poquito complicado pero no ha llovido mucho menos mal ay dios ayúdate a este bus listo como les dije amigos en esta moto es diferente y hay más confianza y sobre todo unas buenas llantas seguimos con el barroco amigos miren esta vez es piedrita es la última creo si creo que de acá ya es lo último disfruten el barro este es barro vivo este es barro vivo ahora si con mucho cuidado adios saliendo de posuso amigos el único grifo que hay más cercano es o en Huancabamba o en posuso pues no donde pueden recargar hay dos primos el camino vende gasolina pero no sabemos de qué escenario es así que el grifo más cercano en Huancabamba que está a 50 kilómetros tomen sus precauciones hemos llegado gente al grifo Victoria un grifo que se encontró en Huancabamba como les dije ya estamos muy cerca acá de Oxapampa solo que mi amigo Ronald su MT tiene que recargar porque si ya no llega en mi caso aún tengo se me ha bajado dos líneas y vamos haciendo 190 kilómetros como ven entonces esta motito si rinde miren un cementerio gente oh que miedo vamos a ver cuánto nos queda dicen que nos queda 290 kilómetros o sea que mi moto hace 480 kilómetros 490 depende como le des Oxapampa 23 kilómetros de la merced 100 sus pequeños trochis siempre con trochita uy me cayó una gota de lluvia otra otra 3 4 gotas y ya estamos en Grappanazú esto ya está muy 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 cerquita a Grappanazú y más cerquita a la cabañita donde nos quedamos varios días acá y no o sea todo es Kiyasú como cuando nos quedamos en Kiyasú pero por acá es Kiyasú Akusazú Granadasú Kiyasú todo hemos llegado a Oxa siento que el trayecto ha sido más corto que el del que para ir a Pozuzo pero ya está bienvenidos a Oxapampa miren amigos bueno llegamos a Oxapampa y hemos vuelto al menú que fuimos la anterior vez muy bueno muy bueno nos ha traído sopita hoy es domingo así que cuesta 15 soles vamos a probar debe estar buenazo de otras maneras que rico llegó el chicharrón de chancho miren el pollo de Carlos donde está buenazo vamos a comer si ya nos estamos yendo de Oxapampa estamos a dos horas de La Merced San Ramón exactamente y pues ya seguimos pasando todo el camino como pueden notar ya estamos en la selva, selva, selva ya es una selva baja no como donde estábamos que era una selva alta más húmeda es decir un calor terrible y estamos ya a 45 minutos de San Ramón que es donde nos vamos a quedar el puente Quimiri a su mano izquierda estamos en La Merced ya a sólo 20 minutos del hotel que está en San Ramón es un hotel muy bonito que quiero que conozcan está alejado del bullicio tiene piscina cama queen y a un super precio con netflix con todo son aproximadamente las 6 y cuarto de la tarde aquí de La Merced ya que aquí de San Ramón es rica y estamos así con polerita porque hemos tenido un clima que era un poco más frío pero acá calor aquí es el máximo acceso y a un gran y a un a a a a Ramón Hemos hecho un buen tiempo, amigos Atrás nos está siguiendo La MT-03 Buen timing, muy buen timing Amigos A ver, si me acuerdo No me digas nada, yo me acuerdo Aquí a la mano izquierda ¿Verdad? Para allá Listo Amigos, esta es la entrada Como vieron, terminando De cruzar Esta es la entrada que tienen que tomar para ir al hotel Como ven, está alejado del bullicio Adentrándonos a la misma selva Y lo mejor de todo es que es un buen precio Nosotros siempre les traemos el mejor precio Para que puedan venir Si están de paso, claro, ¿no? Y no quieren gastar mucho Esta es una muy buena opción Y llegamos Qué bonito Obviamente tiene cochera Vamos a ingresar Vamos a ingresar Tenemos camaquín Por aquí está el baño Tiene tele Hace un calor de miércoles Por eso es que hay ventilador Y lo que más nos gusta es la vista Está pegado a la montaña Y detrás de la cortinita Está nuestro balconcito Una mesita para poder tomar quizás No sé, unas cervecitas en la noche Con una vista Miren Miren eso, por favor Miren qué chévere se ponen en la noche Tienen sus lecitas también Hermosísimo Hicimos las tomas Y dijimos 3, 2, 1, ya Y atacaron Lo que cae de los influencers Está el desayuno Increíble Los huevitos El secreto Con huevitos Con unas cosillas Unas yerbillas Igual que el pan Y sobre todo el lugar Es bien bonito, miren Tienen varios espacios Ahí están emotitos Y por ahí está la piscina Miren qué rico el solcito Aquí en San Ramón Listos para meternos Un piscinazo Vamos a bucear, oh Gil Mira Nos estamos despidiendo De San Ramón Miren, miren, miren Ustedes pensarán que Estamos llevando para Para nuestras motos No, miren Esto es un tip viajero Cámaras de carretilla Para el popó Estoy así de vestida Porque vamos a pasar Ticlio Vamos a pasar una parte De Junín Donde graniza Y estamos bien abrigados Aparte estamos llevando Más cosas Pero hace un calor terrible Creo que esta es la peor Parte de regresar Vestirte como el queco Para regresar En pleno calor De San Ramón Y pasar la altura De Tarma Pasar este Junín Y más Dale, dale, dale Está libre Antes de irnos Hemos parado aquí En un grifo Para llenar Esta Carlos Carlos Tanqueando a la bebecita En Oxapampa Y Pozuzo Bajamos la presión De las llantas Para poder pasar Por la trocha El barro y eso Y ahora Regresando al problema Tenemos que volver a subir En un grifo Miren amigos, acá terminando el túnel hemos encontrado los chicharrones que comimos hace 3 años Miren, eso no había cuando pasamos eso no había cuando nosotros vinimos amigos, se ha caído a base, debe ser por la lluvia Hemos llegado al puentito de Santo Domingo amigos, estamos cada vez más cerca de Tarma No vamos a parar, les cuento, porque ya hemos comido chicharroncito un poquito, así que vamos a procurar pasar tiki yo primero Porque yo tengo hombre Pasando Tarma, se siente ya la altura, el frío también, por eso no es el primer día Y hay una subida y estamos en un pollo alto que es el fruto más frío de todo el taller, más frío que tiki yo Estamos por ingresar a La Brolla Estamos en un pollo alto que nos falta, miren 22 kilómetros El peaje de Casaraca Casaracra Miren amigos, hemos llegado a La Brolla Estamos haciendo muy buen tiempo, son las 3 de la tarde con 30 Amigos, lo que ven ahí, ya está subida a Tiki yo Faltan 20 kilómetros para Tiki yo Y estamos saliendo de La Brolla Finalmente Que frío, amigos Hemos llegado a Piquio, está haciendo mucho frío, pararemos a 5, 4 grados, 3 grados. Hemos llegado ya a Matucana, estamos cada vez más cerca de nuestros destino. Estamos bien cansaditos, pero nos reconforta poder comer algo en casa. Como pueden ver amigos, ya está fluyendo, empezamos a solo unas 2 horas. Son las 6 y 50 de la tarde, ya estamos en Yosika, cada vez más cerca. Había tráfico en la carretera central, es lunes, recuerden los camiones, el tráfico. Música 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 Chicos, miren, ya nos desviamos de la carretera central. Estamos por un atajo, que es por dentro, vamos a salir por un cerro. Música 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 Gracias por ver el video.